On the way, otra vez, pero ahora estamos en Frankfurt y este video lo voy a hacer en español porque hoy es 9 de marzo y ayer fue una manifestación con 80 mil chicas en México y aunque ya no estamos en México quisimos hacer un pequeño video y también mostrar que hay unión, y si no unión por lo menos apoyo entre las chicas de la comunidad mexicana por esta situación que es muy triste. Soy mexicana, soy mujer y desde que soy niña sé lo que es el acoso sexual y ojalá sea un día regreso a México si tengo hijos que no vivan así tampoco. Porque estoy apoyando a las mujeres en México que hoy hicieron un paro nacional el 9 nadie se mueve porque estamos luchando por los derechos de las mujeres y porque no haya más impunidad en los asentignatos de las mujeres. Que todas deberíamos de ser partícipes, especialmente aquellas que vamos a ser madres, que tenemos hermanas, que tenemos familia en México y no cerrar los ojos ante estas situaciones tan tristes que ocurren a diario en nuestro país y que por eso estamos aquí todas. Así es de que... Mi nombre es Diana, yo soy de Cancún y mi motivo para estar aquí es que yo todavía tengo familia viviendo en México, mi hermana y mi mamá están allá, trabajan, van a la escuela y claro, yo me siento muy tranquila aquí, pero yo sé que ellas no tienen la misma tranquilidad donde están y eso no es justo, eso no debería ser. Ninguna mujer debería tener miedo, ninguna persona debería tener miedo de salir a la calle. Entonces, es una desesperación, es un sentimiento muy feo, frustración, saber que hay mujeres en tu casa que no cuentan con la misma libertad, en tu casa tus amigas, las que te rodean, la gente que se quedó allá. Entonces, claro, lo poquito o mucho que podamos hacer, lo vamos a hacer desde donde estamos, desde nuestras posibilidades y pues sí, acompañando a todas las que están allá. Ellas son las valientes. Yo estoy aquí en apoyo de mis amigas hermanas mexicanas para hacer conciencia de lo que está pasando en México y así llegar a más gente para que el gobierno pueda actuar y se disminuya la tasa de feminicidios en México. Mi nombre es Cristina y estoy aquí porque, para asentar mi inconformidad, no solo con la violencia de género, sino con la indiferencia y con la impunidad que lo perdiste. Estoy aquí con mi hija Mariana, que también nació y creció en Frankfurt, pero va muchas veces a México. ¿Y por qué estás aquí? Porque no me gusta lo que le pasa a las mujeres en México y no quiero que mueran tanto. Hola, mi nombre es Carolina y yo soy de Hermosillo, Sonora, pero viví muchos años en la Ciudad de México y estoy aquí porque quiero a mis sobrinas, las amo, y quiero que tengan una vida libre. Y porque se me hace muy injusto que la situación que pasan las mujeres en México, que todos los días tienes que pensar qué ropa te vas a poner porque no quieres que te molesten en la calle. También tienes que pensar si te vas a maquillar o no, si vas a tomar el transporte público. Tienes que pensar muchas pequeñas decisiones que tienes que hacer porque afuera es como si todos estuvieran en tu contra. Y por eso estoy aquí, porque no quiero eso para mis sobrinas.